Antes hoy hablamos de Bruce Willis, extraterrestres y casas encantadas Y es que ya podemos ver el trailer de Death Wish, la nueva película de Ellie Roth protagonizada por Bruce Willis que está falto de un éxito y en este caso tenemos la adaptación de una novela que ya se convirtió en una saga protagonizada por Jack Bronson y que le dio sin duda un éxito genial y enorme a la canon Dejo el link del trailer aquí abajo Trailer de Skyline que viene a ser la segunda parte de Skyline Trailer de Skyline que viene a ser la segunda parte de Skyline Una película de pequeño presupuesto que estaba más o menos resultona pero que tampoco era muy allá Protagonizada en esta ocasión por Frank Grillo y Ico Waze Y han tardado mucho en hacer la película Es una cosa muy rara porque por una parte tenemos una invasión extraterrestre y luego de repente parece que tenemos una peli de karatekas No sé qué pensaréis vosotros Dejo el link del trailer aquí abajo Y por último, trailer de Insidious 4 Cuarta parte de la saga originada por James Wan que va sobre casas encantadas Yo es una saga que en lo particular pues no es que me guste demasiado Prefiero Expediente Warren y dejo el link del trailer aquí abajo Como protagonistas de esta entrega pues los cazafantasmas o expertos en fenómenos paranormales Que ya tuvimos en las entregas anteriores Darle al like y suscribiros al canal Y darle también a la campanita que hay aquí abajo Para que cuando Xavi o yo hagamos algún vídeo nuevo os llegue una notificación Hasta la próxima Hunters ¡Suscríbete al canal!